La estudiante de enfermería Carla Vázquez Álamo, de 20 años, el primero de julio último, cuando iba a sus clases, quedó atrapada en el ascensor del edificio de la avenida Wilson 1168, al abrirse la puerta en forma irregular. El cuerpo de Carla fue arrastrado desde el primero hasta el tercer piso. Había una placa filuda que si llegaba a esa parte, cuatro dedos antes, me cortaba la pierna. Los bomberos pudieron extraerle recién después de tres horas de intenso trabajo. No podían sacarme, ya que la pierna estaba muy friccionada por el ascensor. La estudiante fue llevada a la clínica Montesinaí, donde permaneció cinco días sin que fuera intervenida. Estaba demasiado ya, estaba hinchado, sangre muerta, coágulo de sangre. Carla tenía la pierna y el brazo izquierdo sumamente maltrechos, y los médicos creían que los perdería. Su padre, Raúl Vázquez Bautista, posteriormente decidió trasladarla hacia el hospital Loaiza, donde el médico cirujano plástico Eduardo Valdivia Astete, le hizo dos intervenciones quirúrgicas, de drenaje y de injerto. Carla fue salvada de una inevitable cangrena. Le dijeron que el injerto no iba a pegar en su totalidad, que había la posibilidad de que quedara inválida, o que no pudiera caminar. No bien estuvo en su casa, la paciente abandonó las medicinas que le había recetado el médico, e inició su tratamiento con los productos nutritivos de Tienz, miselio de corticets, de Tianxi, chitosa, espirulina y suplemento de zinc. Vi la reacción que rapidito, sus heridas estaban ya cicatrizando. Cuatro meses después de esa terrible experiencia, Carla ya puede caminar.